Vamos a complacer a este chamaco que hoy nos vino a solicitar Uno de los temas inmortales de Sonido Cóndor Hablar de Sonido Cóndor es hablar de temas inmortales Temas que siempre trabajamos y vamos a revisar A dedicar, perdón, a toda la banda de los Río Gras Desde San Miguel a Millalco, se lo voy a dedicar a toda la gente de aquí de San Jerónimo a Cazulco Se lo voy a dedicar para toda la banda que mañana va a estar con nosotros allá Nada más y nada menos en Capuloac, la tierra mundial de la Barbacoa Se lo voy a dedicar para todos los amigos que no mañana sino el 24 de septiembre Van a estar con nosotros allá en el aniversario de los mercados de la Merced Y fíjate que con este cabrón llevan tres que se equivocan Que me dicen mañana nos vemos No, no, es hasta el 24 A ver quién fue el güey de estos aquí Prenden la luz para verlo Ahí está Prende, ah no verdad, ahorita no se puede prender la luz Pero ahí está Así es que el tema se llama Ráscate la nalga Así se llama, aunque usted no lo crea Y el que no baile mejor que se rasque la nalga Vamos a dedicar este tema para Jorge Morales Ráscate la nalga Jorge Morales Ahí no va Vamos a darle quads, señor Vamos a darle quads, quads, quads Oye, mira, qué sabor, ¿eh? Sé de corazón, de orgullo, N de nación, de dinasía Las niñas Agma, la pura chingonería Vámonos, dice Y vamos a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Anda Baby, vamos a la cumbia Vamos a bailar Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Ráscate la nalga Ráscate la nalga Un saludo para el Asma, Casio Para Prami, el pata Y la organización sin frontera Mándale, por favor, un saludo A mi sogro, el bandita Soy tu compadre Para el bandita De parte de su yerno Y no estoy fumando Ni siquiera estoy tomando Pero el sonido tondo Siempre estoy apoyando Y la banda de los escarabajos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar En nombre de la Basílica Mucho menos de la Tica Solamente le vengo a decir a Diana Que la quiero Que la amo Vamos a bailar Vamos a bailar Venga A la cumbia Ese tema Que se vayas a San Pedro de Chuchulco Para mi mujer Rosita de Alvires Ayana En San Pedro de Chuchulco A esa para la reina De los Alcanfores La reina De los Alcanfores Vamos a bailar Vamos a bailar Y la reina De los Alcanfores La mamá del sapo Venga Cero por cero, cero Ay Marlene Cuanto te quiero Aparte de dejando el queso Vamos a irnos Hasta la madre de España Para los cabezes Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar No necesito ir a Rosario Ni mucho menos al Vaticano Para decirle al Puebla Como le gano Vamos con el saldo De ganas Hasta San Miguel Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ráscate la nalga 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 Anda Ahí está para la señora presidenta La reina de la carpa Vamos a bailar Vamos a bailar Para darme parte de alguien Que lo quiera en chico Y que la perdone Con la canción de amor lunático Ah, perdona la pincha Adán No manches Total, si te puso los cuernos Ponle los otros Ahí va Vamos a bailar Venga Ya como los fans No vendrás despierto Vamos a bailar Dice Apagamos todos los focos Color blanco, por favor Esos de los puestos, por favor Señoras Apaguen sus focos, por favor Señoras y señores La sorpresa